Buenos días chicos y chicas, bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta vez vamos a terminar con un par de comentarios que se quedaron a mi parecer pendientes ayer sobre el p-value y el test de normalidad de ya que verán. Y después voy a hacer un pequeño cambio. Normalmente deberíamos empezar con datos de mercado, pero voy a permutar estas dos. Ok, datos de mercado reales en Python, funciones y clases en Python. Y lo voy a hacer de una vez acá. Entonces aquí voy a editar mi presentación. Vamos a ponerlo al revés. La razón es la siguiente. Normalmente lo que hice en los semestres anteriores fue agrupar todas las funciones en un archivo de funciones, todas las clases que voy a crear en un archivo de clases. Eso era muy simple y eso me facilitaba la tarea a mí como profesor y quizás a ustedes. Entonces como lo ven acá tengo un file que se llama file.clases. Aquí está. Entonces aquí tengo un file.clases y tenía un file.functions. Entonces es muy fácil porque solo tengo que llamar todas las funciones y las clases que he creado. Estas son las funciones. Como ven las funciones en Python se escribe como def y un return cuando las funciones tienen que regresar una variable. Aquí lo ven todas las funciones que tengo y son diferentes. Algunas tienen que que ver calcular la funciones que tengo y las clases que tengo. Aquí está. Tenemos varias clases de diferentes cosas, de histogramas, de distribución, del CAPM, de cobertura, portafolios, etc. Lo que pasa es que discutí con las ayudantes y ahorita que estamos viendo este primer script, entonces un poquito del lenguaje técnico. Script es un archivo que es normalmente chiquito y que le pones play y corre. Y este archivo lo hemos estado corriendo todo el tiempo. Entonces voy a lanzar esto. F9. Aquí está la student. Hice unos pequeños cambios con respecto a ayer. Lo subí. El loop de Yark que verán es este de acá y entonces tuve problemas porque estaba manipulando ayer el título. Entonces lo que voy a hacer aquí como ven es reescribir el título y lanzarlo acá. Entonces cuando lanzo todo esto. Vamos a ver. F9. Aquí vean que está calculando si es normal. Lo voy a volver a lanzar porque fue muy rápido. Entonces está calculando todos y hasta que llega a una distribución normal. Estas dos me gustan porque vean. Recuerden que el p-value cuando es 6, el p-value es 5%. Entonces si el p-value es menor a 5%, rechazamos la hipótesis nula que es la normalidad. Y entonces apenas, y este es 4.45%, apenas y se rechazó. Si lo vuelvo a correr. Este tiene más que son true hasta que en algún momento falla. Otra vez. 6, bueno, 84. Entonces, ya con esto lo limpie bien y lo podemos lanzar. Y entonces hay dos cosas que quiero subrayar aquí. La primera es que cuando uno hace test estadísticos y cuando está, y sobre todo cuando ven anuncios que dice demostrado científicamente que tal shampoo en 9 de 10 casos ayuda que la caída del pelo. Es, es, hay que ver eso e interpretarlo. Si está demostrado científicamente, está, no está demostrado científicamente, está mostrado científicamente y en este caso más precisamente mostrado estadísticamente. Eso significa que yo puedo hacer el mismo estudio con otra muestra y resultar que en lugar de 9 de 10 les crece el pelo, 1 de 10 les crece el pelo. Pero la probabilidad de tener algo así es muy baja. Es lo mismo aquí. Sabemos que esta distribución viene de una distribución normal. Y lo único que estamos haciendo es cerrar los ojos y decir, vamos a hacerle un test de normalidad a una distribución normal que resulta que falla su test. Pero, como les dije, regla del dedo, como tenemos un umbral del 95%, significa que hay un 5% de probabilidad de que una variable normal falle su test de normalidad. Si el umbral lo cambiara yo al 1%, aquí, obviamente tendríamos más datos acá, más corridas, porque si tengo un 99% de confianza de que el test es adecuado, significa que hay un 1%, regla del dedo no es exacto, pero es como regla empírica. Digo regla del dedo porque en inglés es rule of thumb, pero en español debe ser regla empírica. Es que si algo tiene un 99% de confianza, pues hay un 1% de error. Y en estadística no pueden ponerle 100% a esto. Eso que quede muy claro. Entonces, cuando ustedes hacen algo estadísticamente, lo único que están haciendo es buscar cuál es el resultado más probable y que la probabilidad sea alta, en este caso es 95%. Pero como lo ven, una variable a la teoría normal puede fallar su test de normalidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, para terminar, estaba leyendo, es algo que es muy importante. ¿El p-value qué es? Es la probabilidad de que tener eventos, mayúscula t es la variable aleatoria, tener eventos de la variable aleatoria t mayúscula, que sean más extremos que la observación dada. Si se acuerdan aquí, este punto rojo es la pequeña t. Lo que estoy calculando es el área verde, que es la integral de la función de distribución entre punto t e infinito. Y es la probabilidad de tener eventos de la variable t mayúscula más grande que esta t chiquita. Entonces, es exactamente este caso de aquí. El punto es el siguiente. Hay gente, sobre todo los que no son de formaciones matemáticas, porque lo he leído en los foros de ellos y porque lo he visto también en videos y lo he visto también en cursos. No estoy minimizando a los que no tienen formaciones matemáticas, es que hay veces que esto no se les explica bien. Y es, el p-value, ¿qué es el p-value? Es, estoy, fíjense, es una probabilidad condicional. Asumiendo la hipótesis nula, en Yark-Evera es, asumiendo que el vector que tengo viene de una distribución normal, bajo esa suposición estoy tratando de calcular cuál es la probabilidad de tener eventos más extremos del evento que observé. Y si esa probabilidad es muy chiquita, es que realmente tuve un evento extremo y entonces, como la variable, como una variable aleatoria normal, no debería tener esos eventos tan extremos porque las colas mueren muy rápido, voy a decir que no, no es una variable aleatoria normal porque tuve un evento demasiado extremo con respecto a la suposición de que es normal, ¿de acuerdo? Pero hay gente, y yo lo he visto en medicina y en psicología sobre todo, también lo he visto desafortunadamente en economía, que invierte en esto. No es lo mismo decir cuál es la probabilidad de tener una variable aleatoria normal dada las observaciones que tengo, es diferente a decir la probabilidad de tener una observación extrema suponiendo que la variable aleatoria normal, es decir, hay gente que cree que el p-value es la probabilidad de que la variable aleatoria sea normal y eso es invertir esta probabilidad condicional. Están pensando ellos en la probabilidad de H0 dado que T, dado T, dado la observación pequeña T. Eso no lo explica el p-value y eso no es un test de normalidad. El test de normalidad, si quieren verlo desde un punto de vista lógico, lo podrían pensar, no es igual porque sabemos que mostrar estadísticamente no es lo mismo que demostrar lógicamente, pero si están pensando en sus clases de matemáticas más lógicas y de demostraciones, piensen que hacer un test estadístico es una reducción al absurdo, es supongo que la variable aleatoria es normal y supongo que no voy a tener eventos, que la probabilidad de tener eventos más extremos del que tengo es mayor que 5%, es decir, no tengo un evento que si nada más tomo el 95% de todos los posibles eventos lo tiro a la basura, es decir, no es un evento que voy a descartar dado mi umbral del 95%. Entonces es una reducción al absurdo porque supongamos que la variable aleatoria es normal y supongamos que no puedo tener eventos más extremos. Calculo esto y digo, si tengo eventos más extremos es como un absurdo y el absurdo es la suposición de que la variable aleatoria es normal. Ese es el pensamiento detrás y por eso se llama la hipótesis nula. Pero, repito, el p-value es la probabilidad de que, suponiendo que la distribución del vector que tenemos es normal, vamos a ver si la probabilidad de tener eventos más extremos es muy chiquita, y si es muy chiquita decimos, entonces no es normal porque la variable aleatoria normal no tiene tantos extremos. Pero no estoy demostrando cuál es la probabilidad de que la distribución sea normal, es muy diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería subrayar. Para las tareas siempre vamos a usar 0.05 o puede ser algo menor. En las tareas les vamos a dejar muy claro. Este es un buen punto. Supongamos que les quiero dejar de tarea, supongamos que les quiero dejar de tarea, todavía no termino con las ayudantes, vamos a definir si hay tarea esta semana o no, porque estamos todavía preparando la infraestructura, entonces no está claro. Pero supongamos que les voy a dejar una tarea, y supongamos que mi tarea, la tarea es, es este, ah, supongamos que mi tarea, la tarea es esta, es, voy a crear un test de normalidad, el test de normalidad de Yarquevera. Voy a escribirlo acá. Entonces aquí, es siguiendo lo que me están diciendo, entonces supongamos que esta es la, fake homework, es una tarea fake. Obviamente no le gusta porque tengo que mandar comentarios. Ok, entonces supongamos que la tarea que les dejo es, que va a ser generar una función, y lo que se les va a decir es, por ejemplo es, definición, es, test, Yarquevera. Entonces yo les doy un vector x, que es esta variable aleatoria que ya tenemos, este vector x de acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí, va a decir aquí, your code, goes here, aquí escriben su código, y el resultado, es, es normal. En pocas palabras, es, esta parte de acá, ¿se acuerdan? Es calcular, si, dada el vector que tengo, es normal. Pero your code goes here, y aquí, explanation, explanation of the homework goes here. Entonces, por ejemplo, que, 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 umbral de confianza usar, aquí. Entonces, claramente les vamos a decir acá, que van a utilizar un umbral de confianza, digamos, 3.75, y tiene que construirse esta función. Y, ah, un cambio que hice, que lo voy a poner, es lo siguiente. ¿Se acuerdan que, ayer en el código, esto decía skewness, y aquí decía, skewness? skewness, y aquí decía skewness, pero esto falló, porque, esta que es una función, cada que corría esto, reescribía la función, como una, variable de float, y después ya no podía correr la función. Y entonces, también me di cuenta que, a lo mejor, esto que tenía yo, aquí, ya lo escondí, pero, aquí está, esto que tenía yo, a lo mejor, es demasiado exagerado, y también tenía por aquí, importar scipy, tenía esto así. Entonces, lo que digo es, no usamos pandas, pero pandas es importante, entonces lo quiero manejar, matplotlib, no lo uso, lo puedo botar, de scipy, estoy utilizando estas funciones, pero por qué no, decir que, voy a importar, scipy, stats, como, le iba a poner, stat así, pero lo voy a importar como st, entonces, eso significa, y, voy a quitarme esto de acá, y voy a quitar este de acá, eso significa que, tengo menos imports, pero, los que tengo, excepto el de pandas, son importantes, dejo el de pandas, para que lo tengan en mente, y entonces, esto me va a generar errores, aquí ven, y los errores, es que aquí, la función se llama, st. este punto, skewness, verdad, entonces, si hago esto así, en nueve, y, me voy, acá, y vemos aquí, en stats, vamos a buscar aquí, como se llaman, skew, se llama skew, la función, aquí lo ven, estaba comprobando, entonces, la función se llama skew, aquí está, y tengo que cambiarla, acá también, skew, curtosis así, entonces así, ahora si puedo, skewness y cur, aquí le puedo llamar, skew, de hecho puedo decir, skewness, y curtosis, ahora si, ya lo puedo escribir, porque esta curtosis, es la función, que viene de, scipy stats, y lo escribo completo, para, para que quede bien, skewness y curtosis, skewness, aquí está, curtosis está acá, skewness está acá, skewness está acá, curtosis está acá, curtosis está acá, y acá, curtosis, skewness, ya, y ya no tengo errores, verdad, ya no tengo errores, entonces, vamos a comprobar, que esto esté bien, vamos a correr, la primera parte, F9, y esta parte, es una pequeña, pequeña pausa, ahorita regreso a la tarea, que estamos diciendo, quiero ver que todo corre bien, ahora si se tardó más, pero estamos bien, verdad, ahora en la tarea, aquí, en la misma tarea, les voy a decir, lo único que necesito, es esto, verdad, para la tarea, entonces, la tarea va a estar así, y de hecho, va a estar más bien así, está la explicación, después están los import necesarios, y está esto, verdad, entonces, hablando de las tareas, podrían subirlas una hora antes, no, no se puede, porque las ayudantes, eh, van a estar cuidando 6 horas las tareas, no se puede hacer, y, aunque lo había pensado hacerlo antes, se les tiene que dar espacio, a los que tienen que terminar la clase, ok, entonces, no, no se van a subir las tareas una hora antes, entonces, la tarea va a ser así, como se les va a presentar, y ustedes tienen que escribir el código acá, y generar esto como una función, entonces, aquí tengo el vector x, que tengo aquí, is normal is false, de acuerdo, y, es este de acá, entonces, si le doy F9, aquí van a ver esto, es un vector grandototter, sus puntos, es porque, es un millón de cosas, y que es lo que va a ir aquí, en este código, pues, en este código, van a tener que, esencialmente escribir esto, verdad, tienen que calcularles que una es la curtosis, la estadística ya hay que ver el p-value, y en función de eso, esto, ahora, como ven aquí, ya bajé, scipy stats, entonces, puedo utilizar, scipy stats, en todos, en estas, de todas estas líneas, y lo que me interesa aquí, no es regresar, la estadística de yark, vera o el p-value, es, regresar, es is normal, regresar esta variable, ok, y aquí se les va a quedar aquí, por eso se les pone aquí, y además, también la explicación, return is normal, aquí está, es el resultado, es un booleano, del resultado, del test de yark, que verá, ahí está, entonces, así se van a hacer las tareas, se les van a pedir en las tareas semanales, funciones, que hagan esto, en las tareas, que no sean semanales, que se les va a dar más tiempo, las tareas semanales, es solamente para hacer algo rápido, y las tareas, que no sean semanales, eso sí se les va a dar, y, se va a dar, el viernes en la mañana, hasta el, o a lo mejor al mediodía, pero se les va a dar, hasta el domingo, a la medianoche, en las tareas examen, porque va a ser, un poco más involucrado, no es nada más, que agarra una función, y calcula esto, esencialmente es, y si lo han visto, en los otros cursos que he dado, esencialmente es, voy a dar un, una, por ejemplo, calcular un data frame, con un montón de datos adentro, entonces, esencialmente es, construirse funcioncitas así, muchas de ellas, y con ello llenar, un cierto data frame, con ciertas reglas, que va a venir aquí, en la explicación, entonces lleva más tiempo, no es nada más, esto, supongo que este código, cuando está así, si han seguido los cursos, hasta ahorita, les va a llevar, 10 minutos, a mí me llevaría, dos minutos, a resolver esta tarea, porque, porque este código, ya lo pueden bajar, aquí ya lo cambié, como en ST, ya cambié cosas, este código, que tengo aquí, y de hecho, también voy a dejarlo, de fake homework, en, en github, entonces vamos a cambiar, hasta donde hemos visto aquí, el último vídeo, que subí ayer, fue, 4, entonces voy a copiar, esto, el siguiente vídeo, que estoy grabando, ahorita va a ser el 5, un poco, entonces, nos vamos a github, me voy a mi github, aquí, y voy a hacer, un último commit, aquí, agregar un file, upload file, ah, ahí está, y aquí, la descripción es, eh, relativa, al, video, primera parte, eh, antes de la, refactorización, con, clases, sin, funciones, de acuerdo, y voy a hacer el commit, entonces, aquí ya ven que hay 5 commits, ayer, subí un commit, pero después lo cambié por, typos, entonces, si ven aquí, lo único que cambió de typos, es que, en lugar de test of, eh, normality, le puse normality test, y aquí decía, test de normality, en un typo, entonces aquí le puse el loop of, jar que verá test, y, si nos vamos al último que tengo acá, recuerden que le dan click a los numeritos, para ver el, los detalles, aquí, dice, quité matplotlib, quité scipy, quité esta de acá, el, from scipy stats importar, y nada más, y agregué esta línea, cambié los coeficientes, eso no es importante, aquí, cambié los nombres de Kurt, por Kurtosis, y agregué los STs, aquí, el, decía Kurt, y lo cambié a Kurtosis, aquí decía, Kurt, y lo cambié a Kurtosis también, y, todo esto lo agregue, entonces, con esto lo pueden ver, y, como lo pueden hacer, es que cada que vean el video, o, lo que se les puede recomendar, es, cuando quieren bajar algo, tienen que bajar la última versión, entonces, la última versión, cuando dicen, cuando están aquí, y le dan click, van a encontrar la última versión que hemos hecho, que es la que tiene incluso esto del fake homework, y entonces le dan click a este botón para bajar, entonces, así es como funciona, si quieren ver, el archivo relativo, lo estamos cambiando, cada vez cambiamos las versiones, por eso, estamos guardando todas las versiones acá, pero no se pueden bajar las versiones anteriores, al menos, no fácilmente, que yo sepa, no hay un botón aquí, que diga, baja esta versión anterior, ah, aquí se pueden agregar comentarios, cancel, y bien acá, no hay, view file, ah, view file, este es el view file de la versión, de la versión anterior, ah, si se puede, en view file, le di click a view file, y ahora si lo puedo descargar, yo también, yo también aprendo, entonces, cuando están aquí, en la versión que quieren bajar, con relativa, al, aquí está, relativa, por ejemplo, a la primera parte, que es lo que ya acabamos, le dan click, se van a los tres puntitos, le dicen que quieren ver el archivo, y aquí lo bajan, entonces, pueden bajar la versión correspondiente, pensé que no se podía, pero sí se puede, está muy bien hecho de esto, de GitHub, porque nos permite hacer un buen, una buena administración, de todos los, los archivos, que tenemos, y, voy a cambiar por completo, este script, porque en lugar de hacerlo así, lo voy a escribir con funciones, y clases, y, bueno, con función, con clases, porque las funciones, las van a ver en tarea, pero ya con esto, va, el código va a ser muy chiquito, pero voy a requerir un, un archivo extra, para las clases, ok, entonces, creo que con esto, respondí las dos preguntas, eh, y no, lo de las tareas, entiendo, que, ustedes piensan, que les estoy destrozando el viernes, pero, les quiero decir dos cosas, uno, estas tareas, son de cinco minutos, y se van, si se van a ir de dentro de viernes, no se van a las seis de la tarde, y les cuesta poco tiempo, segundo, si ustedes tienen su laptop, la pueden hacer, mientras están deshaciendo la fila, para entrar al antro, es muy fácil, son de diez minutos las tareas, si siguen todo lo que estamos haciendo, pero se les da seis horas, porque, a lo mejor, se les cuesta un poco de trabajo, y sobre todo la parte de Python, a lo mejor no corre, el, el mandar la tarea, a lo mejor es más complejo, pero piensen que esa es el, esa es la tarea que estamos haciendo, esto es asíncrono, si ustedes, si ustedes estuvieran siguiendo este curso, como un diplomado, el diplomado se daría, los viernes en la tarde, muchas veces se dan diplomados de cuatro horas, entonces sería un viernes de, de seis de la tarde, a diez de la noche, y serían los sábados en la mañana, como de las ocho de la mañana, a las doce de la mañana, entonces, es un, si es un pequeño esfuerzo que hay que hacer, pero lo estamos haciendo, porque es, totalmente asíncrono, entonces, tienen libres, martes, miércoles y jueves, porque nada más, tienen que ver el video correspondiente, y, lo único que les corresponde, al final, es bueno, hacer esas tareas, y si, lo pusimos así, porque hay gente de provincia, porque hay gente que se regresa a sus casas, en provincia, y entonces, no le da tiempo a hacer la tarea, si lo hubiéramos dejado antes, hay gente que trabaja, también piensenlo así, entonces, estoy pensando en la gente que trabaja, por eso estamos dejando así las tareas, obviamente, que si yo era estudiante, y no tengo clases el viernes, y tengo que esperarme hasta las seis de la tarde, es incómodo, pero, no le podemos dar gusto a todos, y de por sí, seis horas de ventana de tareas, es mucha, había pensado yo, dejar la tarea de nueve a diez, a la hora de la clase, y hubo varios alumnos, que protestaron, porque dijeron, es que yo trabajo, es que si metí esta materia, es porque decía que era síncrona, y hablando con las ayudantes, decidimos de seis a diez, no se les puede dar gusto a todos, y, ni modo, ok, entonces, ya que tenemos esto, voy a proseguir, a hablar de clases, entonces, en lugar de, como les decía, en lugar de tener dos archivos de clases, que tenía yo, antes, voy a crear un, voy a crear, un archivo, de todas las, de, de todas las funcionalidades, que necesito, para, para esto, entonces voy a crear un nuevo archivo, de acuerdo, lo voy a salvar, y se va a llamar, le voy a poner el nombre, random variables, variables, variables aleatorias, entonces, como lo que necesito es, esto, voy a importar esta parte, entonces, este archivo de, random variables, lo voy a poner aquí al lado, entonces, necesito importar estas, perfecto, y ahora, como voy a cambiar, lo que quiero es refactorizar esto, los inputs, se van a quedar como están, el código aquí, es, y aquí hay varias maneras, de pensar, lo que quiero es, agrupar en paquetes, entonces, podría agrupar esto, como una función, por ejemplo, que me, y cuáles son los resultados, que necesito sacar, necesito sacar, x, que es el, la variable aleatoria, y, el stream title, que voy a utilizar, para los plots, esta sería una primera función, segunda función, sería, el test de normalidad, de Yark, que verá, que está acá, la media, y la varianza, es para el, para el título, entonces, todo esto, sería una segunda función, si lo ponemos así junto, y una tercera función, bueno, de hecho, sería así, la tercera función, sería, con el plot, y la cuarta función, bueno, el loop, utilizaría dichas funciones, entonces, esto es lo que se llama, programación secuencial, porque, no hay funciones, porque no hay clases, y porque todo, sigue un orden, de una línea, sigue, a la siguiente, como una secuencia, de eventos, pero lo que queremos, es agruparlos, como clases, de acuerdo, entonces, cuando piensen en clases, que es la orientación objeto, y les voy a poner otra vez, el principio, espero encontrar, esa página, que me gusta, voy a decir, ok, y ahí paré, era este de medio, creo, que eran los cuatro pilares, el que me gusta, este, a ver, si estaba el dibujo, de los cuatro pilares, no, este no era, era este de acá, que tenía, era este, que me gusta, porque, los principios, de la programación, orientada a objeto, es, polimorfismo, encapsulación, abstracción, y herencia, entonces, eso significa, que sobre todo, la parte de encapsulación, significa, que en mi código, voy a esconder esto, y entonces, en lugar de tener, esta parte de acá, va a decir, es un primer objeto, o primera función, entonces, vamos a ponerle, como task, el task 1 es, compute the, random variable vector, calcular, aquí está, task 1 es, calcular el, el random variable vector, task 2, calcular ciertas estadísticas, on, respecto al vector, incluido, incluido, el, incluido, el test de YAR, que verá, entonces, esta es la primera parte, esta es la segunda parte, tercera parte, es un plot, y ya, porque, si tengo eso, aquí en el loop de YAR, que verá, que es lo que voy a hacer, voy a generar, voy a repetir lo mismo varias veces, que es, generar el vector x, calcularle sus stats, en particular, si es normal, y después, cuando logre algo, que diga, es normal false, es hacer el plot correspondiente, que es esto, entonces, esencialmente, necesito esto, entonces, en lugar de tener un script, que es este de Python, con todo adentro, voy a tener un script, que va a llamar a funciones, que yo voy a crear, y las funciones que yo voy a crear, van a estar aquí, en random variables, ahora, esto lo podríamos hacer, como funciones, es muy simple, es una función, que está acá, que va a sacar, dos variables, es la x, y el string title, y la otra función, y varias de ellas, incluyendo aquí, la fake framework, como ven, es una tarea, nada más, una de las tres funciones, que vamos a utilizar, ahora, lo que yo quiero hacer, esto es, más bien, pensarlo, como un objeto, de clases, entonces, aun cuando, estas tareas, o tasks, se pueden resolver, con funciones, no lo voy a hacer así, porque lo que quiero, es pensar en un objeto, y como me gusta a mí, pensar en los objetos, de programación, es, hay un objeto, que va a ser, las entradas, hay un objeto, que va a ser, todo el cómputo, que le llamo manager, y hay un objeto, que va a ser, las salidas, entonces, en este caso, la salida, son todas estas, estadísticas, que tenemos acá, verdad, esa es una idea, la otra es, no necesito, un objeto de salida, porque al final de cuentas, el mismo objeto, de manager, puede tener ciertos atributos, y también pueden decir, no necesito, un objeto de entrada, porque, vean, son 1, 2, 3 y 4 entradas, nada más, entonces, vamos a hacerlo, por partes, primero vamos a hacer, un solo objeto, y después vamos a ver, si ese objeto, requiere, separarse, en más objetos, ahora, como se escriben, las clases, en Python, aquí tengo mi acordeoncito, y se escribe la clase, el nombre de la clase, aquí, lo, lo, la entrada, aquí, en paréntesis, dos puntos, es la primera parte, entonces vamos a hacerlo, aquí estamos, tenemos, entonces, class, y se va a llamar, se llama, se llama, random variable, se llama, sim, simulator, porque, ya se llama, random variable, se llama, clase simulator, ahora, el constructor, la manera que yo quiero funcionar, como ven aquí, esta ya es una clase hecha, es un acordeón, es, el archivo de clases, pero bueno, es, el nombre de la clase, con, los parámetros adecuados, pero cuando hacen esto, necesito escribir, y esta es la parte importante, hay una función, exclusiva de Python, que se llama, eh, guion bajo, dos guiones bajos, init, dos guiones bajos, y esto es, para inicializar el constructor, entonces, toda clase, como lo ven acá, necesita su init, y dice self, entonces vamos a poner acá, como ven, es identación, ok, y aquí, vamos a poner, todos los parámetros, que se requieran, aquí en clases, hay clases, que por ejemplo, le pongo self, y necesito ciertos inputs, entonces, los inputs, que necesito acá, cuáles son, es, coeficiente, size, que tipo de random variable, y decimales, entonces, vamos a escribirlos, coeficiente, size, type, random variable, type, y decimales, ok, y entonces aquí, self, es porque, como funcionan las clases, las clases, tiene un objeto, punto, es el objeto, punto, sus atributos, entonces, lo de self, significa, que la clase, va a llamarse a sí misma, y entonces, con esto es, no sabemos, no sabemos, que nombre va a tener la clase, en este caso, le puse, capm, pero bien le pude haber puesto, en otros casos, otro nombre, verdad, este distribution manager, le pude haber puesto, como no sabemos como es, pero se tiene que referenciar a sí misma, la clase, se acostumbra a dejar el self, entonces, este self, si el simulador se llama, ese, este self va a ser ese, en el código, si el simulador se llama, sim, este self va a ser sim, en el código, ahorita lo vamos a ver, entonces, self, los valores es, así, y cuantos tengo, tengo coeficientes, size, r5 decimals, y decimals, ok, entonces, esta parte es porque, el simulador va a tener esto, ahora vamos a escribir, vamos, como hacemos esto, lo salvo, y ahora tengo que importar, este archivo, que se llama random variables, entonces tengo que agregar acá, estas dos, y aquí, lo voy a agregar así, y, me esta pidiendo, que no sabe, que es importlib, tengo que importar importlib, aquí esta, y con eso ya, perdón, este, no era, era este de aquí, y con eso ya le gusto, entonces con esto, estoy importando, y vamos a generar aquí, un simulador, por ejemplo, le puedo poner este nombre, totalmente raro, y, lo que voy a hacer, es llamar a random variables, y aquí ya lo tengo, random, a ver, random, ah, tengo que, quizás, hacer esto, f9, entonces, a ver, si ahora, si lo grabó, aquí random variables, no lo guardó, pero, o sea, el archivo, y aquí, se llama, simulator, y aquí, le tengo que poner, las entradas, ah, es que no lo salve acá, ok, voy a ver este, f9, ah, es que decía, clases, y aquí es, random variables, f9, ahora sí, entonces, si lo tengo aquí, y tengo random, y le pongo tab, aquí, aparecen las opciones, de random variables, que tenía, varios import, varios import, pero el que quiero, es aquí la clase, de la C, dice simulador, y aquí ya me dice, cuáles son los valores, que hay que poner, entonces, el coeficiente, se llama coeficiente, el size, se llama size, el random variable type, aquí se llama, completo random variable type, no se llama rb type, entonces este es así, y, los decimales, se llama decimales, verdad, entonces, puedo ya construir esto, entonces aprieto, fíjense, aquí, estamos en variables, que hay, genero, bueno, voy a quitar el 666, voy a dejarlo en sim, f9, y aquí ya tengo, la variable sim, un simulador, que es un objeto, pero aquí ya puedo poner, por ejemplo, sim. punto, cuáles son las entradas, como les llamé, es sim.coeficiente, entonces, aquí le pongo sim.coeficiente, y ya me lo saca, sim.rb type, entonces, lo que hace aquí, es que ya guardo todo como, el sim, como ven, es lo que funciona como self, esto es la sintaxis de python, esto es porque, no importa como le llame, si le llamo sim 666, si le llamo s, si le llamo z, se va a referenciar a sí mismo, entonces, ya tenemos esta, que es el constructor, entonces, vamos a escribir aquí, el constructor, es lo que tenemos que hacer es, darle ciertos parámetros de entrada, cuando, se crea la clase, que es esta de aquí, con estas entradas, ahora, los decimales, en general, no los cambiamos, y el tamaño, podríamos cambiarlo, en python existen, podemos dejar aquí, el tamaño, así, de, de default, y de hecho, voy a cambiar así, el orden, porque, porque, el tipo de variable, si es importante, pero el tamaño y los decimales, no, y entonces, ya lo salve, y aquí, lo salvo, y necesito, volverlo a cargar, F9, y aquí, el orden, en cual, en el que escribo esto, no es importante, porque, le pongo coeficiente igual, si le quitara esto, y lo dejo así, con respecto al orden, esto va a haber un problema, porque este es size, porque, en el simulador, lo que sigue, no es size, lo acabo de cambiar, lo que sigue es rv type, entonces, esto debería ser así, el rv type, es random variable, y por ejemplo, esto dejarlo como, no decirlo, entonces, que pasa cuando hago esto, F9, voy a crear, si funcionó, y solo le metí, solo le metí dos entradas, porque, porque las otras dos, que son, size y decimales, ah, pregunta, cuál es la diferencia, entre función y clase, uy, te tienes que regresar, a tu curso de programación 1, porque este no es un curso, de programación, aquí, asumo, que ya saben, que es una clase, de programación, que saben, que es una función, pero que no tienen idea, de Python, entonces, me estoy yendo lento, por Python, entonces, no voy a resolver eso, porque, esta es programación 1, segundo semestre, y que, se requiere, que tengan, entonces, lo importante, aquí, de Python, regresando al, es que, solo le di dos entradas, pero, aún así, por default, tiene, el size, un millón, y por default, tienen los, los decimales, también, entonces, ustedes pueden cambiar aquí, decir, sin decimales, igual a, 4, lo pueden cambiar, y ahora sí, cambiaron ustedes, los decimales, entonces, esto les permite, más funcionalidad, y esta parte, esto que acabamos de hacer, de, general, en la simulación, de random variables, que es, vamos a esconder esto, esconder, en programación, se le llama, pomposamente, encapsulación, entonces, escondes el código, para que sea, más fácil de leer, segundo, el polimorfismo, es, que, aquí yo puedo escribir esto, pero también puedo escribirle, size, y decimales, entonces, la misma función, puede tener, diferentes parámetros, de entrada, entonces, que tenga 4, que tenga 3, o que tenga 2, es el polimorfismo, misma función, con diversos parámetros, y cada uno, hace algo diferente, en este caso, en Python, puse esto, como, default, entonces, cuando yo corra, este programa, y de hecho, como ya lo puse, para ser ordenado, tengo que ponerlo acá, tengo que ponerlo acá, entonces, el coeficiente, el self, siempre está, porque, lo tengo que poner, para decirle, te vas a referenciar, a ti mismo, es por eso, que se pone, el coeficiente, está acá, este es, la entrada, dada, este coeficiente, es un entero, este va a ser un entero, Python es inteligente, no le tienen que poner, como en otros lenguajes, de programación, que es un entero, lo que quieren hacer, no es necesario, Python lo entiende, y, esta parte, es lo que está adentro, del constructor, ok, entonces, ya que tenemos esto, que es la primera parte, la primera parte, era de datos, quiero calcular, este vector, lo que quiero, es calcular, esto de acá, entonces, voy a repetir, esto, como está, y lo que necesito, al calcular, necesito una función, que se llame, por ejemplo, compute, o generate vector, ok, entonces, otra vez, le pongo así, y aquí, la identación, es importante, vamos a sacar, acá, así, ok, este si es, complicado, no es complicado, es aburrido, ok, ahora, que es lo que me está pidiendo acá, aquí, no le tengo que dejar este size, el size, el size es size, y, que es lo que me dice acá, ah, tengo que llamar, cuando ya estoy en esta parte, ya desaparecieron, estas partes de acá, voy a ver si hay más preguntas, mmm, no, no hay más preguntas, entonces, esta parte, la tengo que referenciar a sí misma, porque el, si le pongo nada más, rb type aquí, me va a decir que hay un error, porque ya no existe, porque ese existe adentro del, del constructor, de la función init, que es la que inicializa el constructor, pero ya no existe acá, entonces, esto ya lo pongo, y supongo que esto se va a quitar, ah, y le tengo que decir aquí, self de, ah, te vas a referenciar a ti mismo, ya con eso, ok, y aquí también, self, self size, ok, entonces, todo lo que diga size, lo tengo que cambiar a, self size, self size, self size, aquí está, y, self, voy a poner el self punto, también para coeficiente, aquí está, aquí está el coeficiente, 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 y, el self, este es que, y, que me falta, un self acá, pues el desastre aquí, es que necesita poner self en todos lados, y aquí, self, cue, el coeficiente se llama así, Creo que ya está Aquí, coef Obviamente vamos a generar Varias variables para ver que esto si funcione Aquí, coef Entonces vámonos con calma La normal If Ah El random variable type es este de acá A ver si con esto Y entonces Self random variable type Y aquí incluso le puedo poner self Punto string title Y aquí lo tengo que generar Aquí es self punto String Title Igual a non Ah, esto no es necesario ponerlo Esto no es necesario Porque A ver ¿Qué haces tú? Esto no es necesario ponerlo Lo agrego yo Porque me gusta en el constructor Tener control Saber cuáles son todas las variables Que voy a utilizar Y aquí es el vector Entonces la x se va a llamar vector Entonces aquí es self String type String title String title así Se agregó Y self vector Aquí está Que es este de acá Ok Y aquí es self Y aquí también falla Entonces ¿Dónde falló? Self Se supone que esto ya debe ser Vamos a correrlo Porque ya se acabó la clase Nada más quiero ver Que esto sí funciona Entonces ya lo corrí Lo único que tengo que hacer Es generar el vector Hasta ahorita Solo tengo estas dos partes Vamos a ver si esto funciona Entonces aquí en el task Tengo mi simulador Aquí está Y ahora le voy a poner Sim Punto Generate vector ¿De acuerdo? Y le voy a poner X es igual a Sim punto vector Esto es lo que hay que hacer Vamos a ver si sí funciona Entonces voy a resetear acá Aquí Reset Yes Clear Ok Entonces vamos a llamar esto de acá 9 Vamos a llamar los coeficientes Aquí tengo 4 coeficientes Aquí genero esto Genero el vector Y el vector X Aquí está Aquí está Y para saber Qué tipo de vector Es Aquí está Es una variable de student Otra vez con sim Coeficiente 5 Como ven Sí funciona Y aquí está el vector Si lo hubiera cambiado De student Por normal Esto se supone Que debería funcionar También F9 La idea de esto Es que tengo un objeto Que es el simulador Y ese objeto Va a calcular el vector Y aquí lo tengo Y ese objeto También Va a ser Calcular stats Y va a ser el plot Entonces ese objeto Va a hacerlo todo Entonces al final de cuentas Esto se va a reducir Entonces este ya está Y le voy a poner aquí Que está Que ya lo logramos Con esto Ahí está Z Ahí está Entonces ya lo logramos La primera parte del código Lo que va a seguir Es escribir una segunda línea De código Este es el task 1 El task 2 Va a ser Esta de acá Entonces el lugar de Generate vector Va a ser compute stats Para calcular las stats Y el tercero va a ser Sim.plot Y entonces Todo esto que tenemos Un montón de código Así que teníamos acá Esto de acá Lo estamos encapsulando Y escondiendo En varias partes Y pensando como un objeto General que es el simulador Que tiene Entradas Cálculos Y salidas Las entradas Obviamente están dadas acá Las salidas Están dadas de esta manera Si ustedes quieren Reconstruir Lo que tiene adentro Pueden también reconstruir Eventualmente Vamos a tratar de reconstruir Todas estas entradas acá Sigma es normal Entonces vamos a tener Todo esto Y bueno Esto es lo que vamos a hacer Entonces con esto Le paramos Proseguimos Mañana Ah bueno Voy a subir esto Cuando lo suba Voy a subir esto Como segunda versión De la primera parte De como vamos a encapsular Entonces voy a subir Este código así Con esta parte Y también Voy a subir el código De random variables Porque ya te generamos Dos Este es constructor Y este es Bueno este no tiene nada Generate vector Aquí está Tenemos estas cosas así Y esto es Lo que voy a subir también Entonces nos vemos mañana Pregunta Pregunta fuera Del tema de clase Bueno voy a parar El stream Perdón Voy a parar el video Y voy a responder La pregunta Del stream Ok Muchas gracias Nos vemos mañana Para terminar La parte de generar Las clases La clase simulador Mauricio Out Chau